Te avientas desde ahí, te avientas desde acá, te avientas desde ahí, ten cuidado o caerás, solo así el Pony Punky un grito les darás, de eso yo les voy a hablar. Los atraparé, hermosos. Ah, sí, en cuanto uno de ustedes aves, o monos, o osos toquen la red, serán míos, míos. Bueno, esto no podría ser peor. ¡Todos van a quererme! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias!